hola mi familia moda wow te tengo un nuevo vídeo cómo hacer que mi perrito sea feliz y es que bueno esto es primordial si piensas tener una mascota y bueno hay algunas maneras de mantenerlo feliz y saber que están felices una de ellas es que bueno te lame toda la cara juega contigo lame tus manos lame tu cuerpo se pone en una posición tranquila no lo ves la dan de una manera como si estuviese molesto más bien tranquilo y si llegas a casa se emociona mueve mucho la cosa le da los famosos sumis que es un indicador del que el perrito está sumamente feliz esto es bellísimo cuando el perro corre del lado al lado de arriba abajo debajo arriba eso eso es la mejor manera de tu saber que tu perrito está feliz otra cosa bueno para mantenerlo feliz es importante que lo cuides bien le des esto a la atención el amor y la comprensión posible y que lo abraza que lo abraza es mucho le de muchos besitos también aliméntalo bien mantener una dieta balanceada llévalo al veterinario para saber que está bien para hacerle su chequeo médico porque recuerda ellos no pueden hablar pero si intentan comunicarse con nosotros así que bueno dale mucho amor compresión cariño sácalo a pasear aliméntalos bien llévalo al veterinario y mantenerlos hidratados entonces mi familia moda wow díganme qué hacen ustedes para mantener a su perrito feliz dejen algunos tips en los comentarios porque esto es muy importante nada como hacer feliz a nuestros perritos que ellos nos hacen feliz a nosotros lo hacen sin siquiera hablar entonces si les gusta este vídeo recuerden unirse al club moda wow que es totalmente gratuito el link está en la descripción y ahí nos pueden dejar sus dudas sus consultas personales y sugerencias y se las responderemos en los siguientes vídeos